El 25 de noviembre fue el aniversario del Departamento de Iglesia. 270 años celebró el pasado sábado el Departamento Cordillera Gano. Hoy lo celebra con diversos actos, con la presencia del Gobernador de la Provincia, Sergio Uñac. Hoy estamos aquí en el Hospital Doctor Tomás Perón, que va a ser inaugurado. Es un gran acontecimiento para los iglesianos. Comienza la actividad con esta inauguración aquí en Rodeo. Posteriormente será la apertura del camino a Agua Negra, el paso por Agua Negra hacia Chile. Y finalmente la inauguración del Hotel Termas Pismanta. Con estos tres grandes acontecimientos celebra su 270 aniversario el Departamento de Iglesia. Estamos muy contentos de hoy dejar inaugurado el séptimo hospital de esta gestión. La verdad que nos llena de orgullo. En un departamento que, bueno, nos quedó muy pequeño el hospital Tomás Perón. Ustedes saben, hace ratito la directora mencionaba que había cumplido el aniversario número 74. Y la verdad que para el crecimiento de la población había quedado muy chiquito. Hoy con un hospital amplio, inmenso, realmente con espacios adecuados. No solamente para la circulación de los pacientes, sino también para la circulación de los profesionales. Donde vamos a contar con, bueno, laboratorios, consultorio externo. El área de diagnóstico por imágenes, el consultorio de quinesiología adecuadamente. Con un pequeño gimnasio. Bueno, contar con fonaudiología. Con la cabina para poder realizar los estudios adecuados a los pequeños que necesitan su cartilla. O un control especializado con oftalmología. Bueno, con lo que ya cuenta el hospital Tomás Perón, trasladado a una mejor estructura. Y por supuesto, esperando que se ingresen más recursos humanos a medida que vayan, digamos, funcionalizándose o refuncionalizándose los lugares. Es la última inauguración hospitalaria de mi gestión. La verdad que muy feliz porque yo creo que nunca nadie ha invertido en tanta infraestructura hospitalaria como también en recursos humanos, en equipamiento. Bueno, recién lo mencionaba, la verdad que el doctor Uñac siempre apostó a la salud, nunca como un gasto, sino como una inversión. Así que, bueno, muy agradecida de poder formar parte de su equipo y de terminar hoy de esta manera. A modo de balance.